Quiero acelerar el tiempo, no estoy bien Quiero abrir de golpe el pecho, no estoy bien, ya lo sé Quiero hablar contigo de los dos, quiero darle punto al punto Quiero irte a la lente para llorar Quiero que me digas lo pasado, que solo es un recuerdo asustado Y quiero que me digas que si lo deseo nunca volverá Quiero que me escuches, si lo he dado a cuando me encantaste De eso te ha dado, y quiero que me escuches Y me escribí lo loco por ti Quiero colocarme, tomar papel, decirte que tú vas a aliviar Quiero detenerme, tener mi plan, querernos bien, querernos más Voy a sostener pies y bien a verte La soledad, la soledad Quiero ser la cama, en tus alarmas, apagala Quiero que me digas lo pasado, que solo es un recuerdo asustado Quiero que me digas lo pasado, que solo es un recuerdo asustado Gracias a toda la gente de la organización, a todo el mundo que nos ha ayudado hasta aquí hoy Voy a dar las gracias a...